Gracias gran espíritu, porque tenemos gran abundancia de plantas medicinales, gracias porque tenemos gran abundancia de alimento y cosas que nosotros extraemos del bosque, pero gran espíritu estoy muy preocupado también porque el río está contaminado hoy día, el aire está contaminado y las aves ya no llegan a cantar alrededor de mi casa como hace muchos años, por favor estoy muy preocupado que pasa gran espíritu. Hace muchos años atrás ya en espíritu la tierra era muy fértil y yo podía producir las cosas necesarias para mi alimento diario, sin embargo gran espíritu hoy día esto está un poco complicado por la gran pérdida y devastación que hay con la naturaleza y te digo gran espíritu que esto es por consecuencia de nosotros mismos los seres humanos, porque inconscientemente estamos dañando y destruyendo la naturaleza, por favor ayúdanos a contrarrestar todas estas cosas de las grandes espíritus. No, no, no. Como ofrenda, Gran Espíritu, para que tú entiendas mi preocupación, te ofrezco esta bebida sagrada que está en este guacal, para que por favor me devuelvas el aire puro, para que me devuelvas las plantas medicinales, Gran Espíritu, para que los animales que poco a poco se han distanciado alrededor de mi casa, regresen nuevamente acá. Por eso te ofrezco esta ofrenda, para que tú entiendas que yo estoy muy apenado y también estoy muy preocupado por lo que está pasando, Gran Espíritu. Gracias. Gracias. Nuestra ave sagrada prácticamente ha desaparecido, Gran Espíritu. Ya no puedo ver las huellas del gran jaguar alrededor de mi casa. Ya no puedo oír su rugido dentro del bosque. Ya no escucho el aullar de los monos. Ya no escucho las aves cantar alrededor. Señor, por favor, de seguir así, Gran Espíritu, ¿qué le enseñaré a mi nueva generación? Y esto continúa así. Por favor, haz que nos concienticemos nosotros. Cambia nuestra forma de pensar y toca nuestro corazón para que cambiemos nuestra mentalidad. ¡Gracias! 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 mis instrumentos musicales, será que tengo que ofrecerte nuestro humilde sacrificio hacia ti, gran espíritu, para que tú veas lo que nosotros estamos viviéndote en esta tarde tan bonita y especial. Yo sé, gran espíritu, que tú vives dentro de esta casa, yo sé que tú vives en la naturaleza, en las plantas, yo sé que tú estás aquí, yo sé que tú nos has escuchado, yo sé que tú vas a poner mucha atención de lo que nosotros te hemos querido decir en esta bella tarde. Y a ti, Madre Tierra, gracias porque nos provees los alimentos que nosotros necesitamos, gracias por las energías positivas que nos brindas, gracias gran espíritu, porque sé que nos has escuchado en esta preciosa tarde. Gracias, Madre Tierra, por todo. Gracias, Madre Tierra, por todo. Gracias, gran espíritu. Hola. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!